Música Vale, pues a ver, me sube un poco la audio ¿Tienes que me lo diría cuando... cuando acabemos con esto? Llegará un momento en que se descubrirá ¿Crees que se lo quedará? No lo sé Mucho bajo, tío Vale Por aquí nada El coleccionable, ok Vale ¿El acuario? No sé, supongo que la noria esa, ¿no? Buah Pues que hago un camino esta, ¿vale? Mierda Parece que nos toca nadar Tío, esto del agua, o sea, es que no se ve nada O sea, ni con linterna ni nada Uno de los coleccionables O sea, no sé si hay algo aquí o no Es que no se ve nada, tío No se ve nada, a ver Vale, es por el otro lado Aunque me va a tener que ayudar, ¿eh? Porque ya hay que ir con a yo A ver... No me jodas, tío Vale, vamos a hacer esta zona por bitear y después seguimos Vale, pero me gustaría estirarlo aquí, tío A ver si me he iniciado... bueno Vale, vamos a malgastarlo Hostia de mierda, salto, ¿eh? Hostia, son de los... Hostia, puta No lo he visto Son de los tochos, ¿eh, chaval? ¿Te mueres? No te mueres, no te mueres Hostia, puta, tío Mierda Hostia, tiene muy poca vida Eh, Jessie, ¿podía disparar? Fue, chaval, me va a jugar aquí, nada Muy mal jugado aquí, eh Muy mal jugado por un lugar O sea, me he quedado sin silenciador Es que no había visto, bueno, tío ¿Dónde cojo el no ha venido, tío? Bueno Vale, en principio he estado a la zona Ah, tío, es que justamente me da lo que ya tengo aquí A ver, es que tengo la mirada escopeta Es que tendría que mejorarme la munición Para meter este, el rifle La verdad que no me gusta el rifle ¿Qué? Es que no hay nada, tío A ver, es que no hay nada, tío O sea, hay un lobo, eh No puedo subir ahí, tío No puedo subir ahí, tío A la puna ¿Dónde están? Aquí ¡Hostia! ¡Habamos de aquí! ¡O sea, esto no renta! No, hostia, tío, me he caído O sea, es que no quiero gastar nada O sea, me voy a cargar porque he visto que había también algo Es que no renta, tío No renta, no he pillado nada No he pillado nada ¿Y qué me puedo fabricar? O sea, tampoco nada Vale, quizá te voy a ir con la Primero Esto está como, ¿Puedo craftear las flechas? No, parece que hay que pasar por debajo, que sí Hostia, me perdí ahora ¿Dónde está la noria? Vale, por aquí No sé, ¿para qué es por donde hemos venido, tío? Es que me pierdo aquí, pero vamos A ver Bueno, o sea, voy a perderse ahora mismo Ojo contra por aquí Vale No, supongo que no te deja nada tirarnos Encontro también un coleccionable aquí A ver si esto me puede mejorar Ahora tengo 50 solo A ver qué vamos Vale, esto ya está a tope Esto me lo mejoráis Me lo mejoráis El tema del silenciador, tío Bueno, pues vamos a fabricar las flechas Va a tener más munición Y coleccionable Nota de la cochera O sea, es que ni la he leído porque me he salido corriendo Al pueblo miserable que me encuentre Me tiembla tanto la mano que apenas puedo escribir Pero en la base tienen que saberlo Me entendí en una emboscada cuando iba a sustituir a Mischa En el pueblo de Monorail Juro que uno de esos scars Es igual a nuestro Grey Joder, se me va la cabeza, por favor Que alguien le pegue un tiro en la cara de esa serpiente Y decirle a Mis que lo siento Intenté darme prisa Jensen Su agito, por aquí no nos podemos encontrar los scars, ¿eh? No, yo ahora mismo no entiendo nada No entiendo que hasta aquí Bueno, zona de infectados, chavales Con el rifle Ya unas malas pesadas con la pistola Y así se complica la cosa A ver, me estoy guardando las balas de escopeta Tío, perdón A ver, qué quiere hablar O sea, hijo mío Eso es lo que tenemos que bajar, tío Estoy viendo que van a salir de aquí, pero vamos Baja, esta es otra zona que podemos luterar No, si me ya, si Me voy a luterar primero de abajo A ver, si fuese creador de juego Me metería aquí algún chasqueador Vale, bueno Me gustaba esto a los niños Ahora como es el tema de los infectados Lo somos A ver, no, este es un cuento Esto es un cuento O sea, no vamos a leerlo, chavales A ver Joder, tío, es que todo lo que me dan O sea, lo tengo al máximo No, esta parte de arriba No sé nada Vale, salto Vale, por ahí Por donde hemos venido O sea, no lo he visto No lo he visto, tío No sé No tiene pinta de que se ha infectado Ay, no, para lutear O sea, por ahí mierda Zona, tío Es que no me he descubierto nada Aquí, tío A ver, ahí hay dos Me están dando para hacer muchas minas, eh Vaya Este sitio es un caos La sangre está fresca Volvamos a la calle Sí Fuito porque tienen pinta de esos scars, eh Y si la sangre está fresca Bueno, puede haber sido a mí, ¿no? Eh, coño ¿Cómo se ha huido aquí? A ver, por aquí Bueno, o sea, me están dando salud y todo Así que se viene Si no, bueno Se vienen directos Bueno, ¿por qué me he metido por aquí debajo? Pues no lo sé, chavales Puso y guayas A ver Vale, ahora qué Por aquí es por donde no podíamos pasar Pua, menudo rodeo Uy, ¿tiene pinta de esta? Buena pinta para disparos, eh Es que hay un perro ahí, chavales O sea, me ha dado un scar Me preocupa si hay un perro O sea, me lo quiero cargar porque Es una locura, tío Me ha de jugar aquí, eh He fallado Es que es imposible verlo, tío Es obviamente imposible verlo, tío Aquí Hostia, tío Este me ha gastado menos flechas aquí Ahora, ahora, o sea, ahora aparece, tío Tengo que tirar este tío hasta El perro que, tío Ahora el perro se queda ahí parado Bueno, o sea, ¿cómo me lo voy a gastar las flechas? Es que el perro está súper escondido, tío Pobre tío, tío Vale, muerto Deja recuperar una flecha No, no Así, no Este lo ha matado aquí en el medio Ah, no, este es el que han matado ellos Vale ¿Dónde está, tío? A ver, hay que matar Pues nada, se ha aparecido Bueno Había uno aquí Pero es que me dicen ¿Dónde han dado, tío? O sea, aquí no hay nada derecho, ¿vale? Venga, vamos Voy a cargar el del andamio primero Joder, justo se queda detrás Me lo ha jugado ahí, eh Casi me ve Vale, me voy a cargar al perro otra vez A ver si consigo que esa zona Y a estos intento hacerle la baja sigilosa No, es que el del perro se va a ti A ver, me dan ganas de meter un flechazo a todos, eh Vale, a ver si viene por aquí Vale, a ver, a ver Fallao, tío Fallao ¿Dónde vas a venir? No tenemos nada Vamos Está muy lejos, eh Voy a plantear flechas, chavales Vamos a fabricar munición Vale, así vamos bien Las dos que me quedaban A ver si cojo otro ángulo de aquí ¿Y dónde tiene el perro? Joder, ahora se me ha ido al otro Tío, es que es Es que es en vez de darlo, o sea, si lo tengo que matarlo Me han visto, tío, o sea, como me han podido ver No me han visto Vale, no me han visto, no me han visto Vale Vale Nada, ahora los que quedan Baja sigilo, o sea, están chavales Aunque me gusta más el tema de darle con flechillas, eh Sobre todo se va a poder recuperar después Vale, se me ha acercado muy por aquí Informad todo Eso está despejado Vale, creo que me quedan tres A ver, ponte bien Uff, lo tiene pillado Digo, si me pilla O sea, le voy a contar de arriba, tío Vale, esto me viene bien el machete A ver, a ti te va a meter un Si te va a meter A ver, yo sí, tío, a ir atrás A ver, a esconderse Las otras flechas que tenía eran de fuego, ¿no? A ver, tío, qué pesado, colega, vete ya O sea, esto de mantener la respiración No, como que no, ¿eh? A ver, sí, tío Me queda uno O sea, lo he perdido No sé dónde cojones tiene que estar Joder, la sonora arriba, tío Tío, todavía queda uno A ver, este me gustaría matarlo No, es que estoy viendo Comida aquí a hostia A ver, no te gires tanto El tipo se va a ir, ¿no? Pero me voy a jugar aquí Ya está, no me da ni uno más, ¿no? Vale, vamos a ver si he popillado las flechas Bueno, pues nada, tío O sea, no he popillado ni una flecha, mancha Joder, macho Llevan escopetas Voy a pur ¿Me fabrico? Sí Vale No, pues ya está, voy con esto Vale Vale, aquí vamos a salir después Creo que es lo principal Y por aquí vamos a matar a otro Vamos a matar al perro también Vale, aquí no hay nada Vale, aquí no hay nada Vale, ahora aquí tampoco Vamos para arriba Hostia, tío, me ha asustado Digo, ¿qué cojones es esto, tío? Son maniquís Son maniquís que son de piedra, ¿no? A ver, me deja así No me deja pasar, ¿eh? Para ahí Quiero ir a plantar arriba Nada, me deja pasar por ahí Para arriba Hostia, ¿cómo es que no me dejas? Tiene que haber de alguna manera Bueno, quizás no, ¿eh? No, pero es que No, pero aquí no hay nada Esto Es que ya no vamos de esta zona, tío O sea, ¿en serio? No me puedo ir para ahí arriba, tío Es una puta secadera Nada, no me deja O sea, dentro de esta zona No hay nada Por aquí O sea, no me jodas Ahí arriba, tío, si te voy a subir No me jodas, tío Y los cabros, ¿pa qué coño están, tío? O sea, es que no me pido también O sea, me despista un juego No podemos hacer nada Vale, a ver, a ver Joder, tío No No hay nada, chavales A ver Yo me tiré por aquí a algún estancador, ¿eh? Por algún estancador No lo sé, hija mía, pero lo tengo que lutear Bueno, esto me viene estupendísimo Vale, eh Bueno, sobre todo de cara a las flechas, ¿eh? O sea, hace tiempo que no nos encontramos a ningún tocho Esto me viene a tomar A ver, notita Jules O muy bien Hostia, vaya testaco, chavales, demasiado texto, ¿eh? Ey, Jules, ¿sigues ahí? Diría que si te das prisa pudieras alcanzarlos en el siguiente punto de encuentro Pero la inundación nos ha retrasado mucho La cari dice que esta cantidad de agua es inusual Creo que las patrullas de lobos van más rápido también Porque yo paso muchas horas tirado en el barro Mientras que los que decían ser amigos nuestros van motorizados Isaac y los lobos están empeorando las cosas Para ellos es todo cuestión de egos Yonor Tiene que dejar de luchar por una tierra que no les pertenece A pesar de lo que hemos oído Fueron los lobos quienes copieron la tregua Nos ha mentido Jules No sé si Que se supone que he llegado hasta aquí Rezaré para que ella ilumine mi camino Y para que ahora mismo Jules, encuéntranos Ven pronto, Grey O sea, estela de los scars Nos está aumentando la guerra que hay con los lobos O sea, parece ser que los lobos Los han vuelto como locos Y estaban atacando a los scars O tenían un pacto Un pacto de una agresión De respetar la zona Entonces Pues no, vamos a continuar Ya que No sé cómo llegar ahí arriba Hostia, hay mucha corriente Tengo ganas de llegar al Wario Pero Hostia, no se venía a Norio ahora mismo Vale, infectados por aquí No, no parece No parece Hay una zona aquí Vamos a ir planta por planta Porque si no Fue un medio, chavales A ver, aquí Aquí no parece nada A ver Nada O una vez sea de trabajo A ver si puedo mejorar la munición No, sobre todo A ver Esto tengo el máximo Bueno, es que tengo que mejorar las capacidades también O sea Realmente no puedo hacer nada A ver Aquí me busca Nada de nada YouTube, ya esta zona Uy Uy, que escucha aquí algo Estoy escuchando Estaba cojonado Joder, estoy escuchando ruidos Vale O sea, me he perdido Bueno, pero aquí Había otro camino por abajo A ver No voy a irse a salir Nada, tío No vamos Bueno Bueno, mitad de camino Hostia, tío Pero es que esto es Y es todo agua, tío ¿No hay coches? Que va O sea, te matan Que tal con eso Madre Qué mal pinta Tío, yo tengo el lancha Yo estoy viendo Tío, yo tengo el lancha